¡Señora Duquesa! ¡Señora Mariana, tampoco tú fuiste muy acordonada, ha sido bien corta la recaudación! ¡Será por lo visto que va y devocierta la rompería en muchos ricos ganaderos! ¡Pero el tal de San Antonio cada vez raduce menos y el celero de la belleza! ¡Para que veas la importancia que en Madrid era tan rico labrador de piedras albas! ¡Si quisiera usted, don Lucas, a la Santa Granadina! ¡Para el tal de San Antonio yo voy de su bastaría! ¡Como el fin es tan piadoso ya no ve inconveniente! ¡Pero piense usted, señora, lo que va a decir la gente! ¡Se lo prueba el señor cura que me importa mi gente! ¡Es también de vida! ¡Es por mí seguramente! ¡Señoras y compañeros! ¡Acuérdense de los pobres! ¡Yo quiero que participen también de sus diversiones! ¡Para el culto de una imagen! ¡Acuérdense de los pobres! ¡Acuérdense de los pobres! ¡Acuérdense de los pobres! ¡Acuérdense de los pobres! que remate la subasta con ella por la luz que está la calcita de la rata me desarrotaba hoy estupito yo en mis cortas luces no lo encuentro más esa bailarina vale un liderazgo mírale a tu padre la hija va solo tengo un beso duro pero va con toda el alma si agradece la intención quiere que por la subasta quites beso avaricioso yo doy cien reales por bailarla cien reales a la ura pero no es cierto si no dirás una onza va ofrecida porque de bailar con ella yo señora doy cincuenta yo no puedo consentirlo tu hija mía observa y caña y es mejor la subasta la subasta se acabó y ahora baile usted con ella que será regalo yo bailaré con la duquesa pero sepa usted señor que su estúpida arrogancia ya va a tener contestación baile usted con la duquesa pero sepa coronel que este reto que me danza pronto lo recopere la subasta la subasta la subasta Gracias por ver el video.